Buen día, buen día Nacho, ¿cómo estás? Hoy puedo decir que afortunadamente te saludo desde casa, desde la que creo que vos también considerás tu casa, me parece. Perdón, lo puedo decir. Sí, claro. Bueno, sí, efectivamente, 8 de la mañana comenzó la entrega de las entradas. A ver, la cosa está bien organizada, sinceramente no hay fila en este momento, pero hay personas que vinieron, claro, estaban todos con miedo, ¿no? Después de lo que ocurrió ayer, con tanta gente esperando, bueno, había gente que tenía miedo de lo que pudiese llegar a suceder acá. Entonces, algunos vinieron a las 5 de la mañana a hacer la fila, a esperar hasta las 8 de la mañana a que abriera finalmente el lugar. Lo que colocaron, que estás viendo en pantalla, son, ves estas maderas negras, bueno, las pusieron para evitar que las personas desde el exterior vean cómo están retirando las entradas a aquellas personas que afortunadamente lograron conseguir sus tickets. Es tecnología del Tama. Es tecnología de última generación. No vayan a la punta. Si hay un amigo de los géneros, que vayan a la punta y listo. Es tecnología de alta y de última generación. Última generación, de punta, de punta. No, no averiguás si esto no lo hicieron en Israel y lo mandaron. Es muy probable, ¿eh? Es una... Probablemente. Mirá, además tiene pinta de que nunca lo usaron. Claro, no, esto... Tiene pinta de que está recién entrenado. Fíjate, tócala, a ver si no es una tablet. Para mí es una tablet. Es una... Es una pared... Mirá. No, no es touch. No es touch. ¿No es touch? ¿Estás segura? Estoy tocando un touch. No pasa nada. Te juro que no se puede... Pero debería, ¿no? Debería tener algo como para escanear el QR. No quiero hacerte pasar situaciones ridículas. ¿Por qué no acercás la pupila del ojo al fenólico? Perdón, al fenólico, a la tablet, para que no se permita ver para el otro lado. A ver si no se abre. No pasa nada. No pasa nada. Voy a un agujerito acá, ¿eh? Puedo espiar por acá. Para mí está a propósito. Por acá puedo espiar lo que está pasando, ¿eh? Y veo a la gente que está retirando sus entradas. Las cosas... Nada, chicos. Bueno. Así es lo que hay, ¿viste? Pero bueno, lo importante es que la gente, la gente afortunada que ayer logró conseguir sus entradas, bueno, a partir de hoy comenzaron a llegar, lo van a poder hacer durante los próximos días también. Algunos lo hicieron a las 5 de la mañana. ¿Qué está ocurriendo en los alrededores del más monumental? Bueno, hay dos operativos de seguridad. Por un lado tenés a la policía de la ciudad, que llegó muy temprano. Yo conté cerca de 30 policías. Sé que estuvieron más tempranito acá. Y además hay seguridad privada, que es la que contrata habitualmente el estadio, el Club River Plate. Ahora la policía de la ciudad se dispersó, está por las zonas aledañas al monumental. Más que nada porque lo que quieren evitar, ¿sabés qué es, Nacho? No. Que, claro, la gente que consiguió entrada, que es tan valiosa, te diría que vale oro, sea robada cuando sale del monumental. Eso es lo que más le preocupa a la gente. Por eso, los policías que estaban acá, en la puerta del monumental, hace un ratito comenzaron a dispersarse por las calles aledañas, justamente para que la zona esté monitoreada, controlada. Me llamó la atención que todos los que venían a retirar sus entradas, se fueron caminando. Yo les decía recién a los chicos, yo sí conseguía esa entrada, un autito que me espere acá, que me lleve de puerta a puerta, servicio puerta a puerta, porque me daría miedo. Pero no, acá se fueron todos caminando, increíblemente. Me llamó la atención. Pero, ¿sabés qué te decía? Algunos vinieron a las 5 de la mañana, nosotros llegamos acá muy tempranito, y pudimos hablar nada más y nada menos que con el primer argentino que logró tener su entrada física. Se llama Joaquín y me decía, hoy soy la persona más feliz del mundo. Si te parece, lo escuchamos, Nacho. Estoy, te diría, con el protagonista de esta jornada, Joaquín, con ustedes. Miren lo que tiene en la mano. Bueno, es la primera persona que pudo obtener físicamente su entrada para ver a la selección. Sos un afortunado. Y vinimos a las 6 de la mañana con un compañero, porque ahora tenemos que ir a trabajar, así que, nada, por eso vinimos temprano. Pero muy bien el trámite y muy buena la organización, la verdad. ¿Cómo es cuando llegas? ¿Qué tenés que hacer? Tenés que poner un gancho, ¿no, incluso? Sí, la verdad que era bastante, incluso tuve que firmar con lapicera. O sea, realmente valían que seas vos la persona que lo compró, que eso está bueno para evitar reventas, sobre todo, ¿no, después? Claro, ¿qué tenés que presentar para retirar la entrada? DNI, tarjeta y el código que te dio la plataforma. ¿Cómo fue hacer sacar la entrada, que para muchos fue una verdadera odisea? Es que no dependía de las horas que estuvieras o algo así, pues era totalmente al azar, así que estuvimos 10, 15 minutos antes y conseguimos el lugar 2000 en la fila. Así que, la verdad, sí, sacamos la lotería. Ahí estamos, Agus, estábamos viéndolo. Hablaba, bueno, de la buena organización, al menos para hacerse de la entrada. Ahora, por lo que pudiste ver, ¿es algún papel que tiene alguna, no sé cómo decirlo? ¿Es de algún material en especial? ¿Qué pudiste ver? ¿Qué pudiste advertir? No, la vi y realmente no tiene, no, es una entrada del típico cartón de siempre, no tiene nada distinto a otra entrada. No tiene nombre tampoco, y eso me llamó la atención. Lo único que hay es un QR que habría que escanearlo. Este mismo chico, Joaquín, me decía, todavía no probé pasar el celular por el QR a ver si contiene algún dato o no, pero no tiene nombre, no tiene nada. Digo, menciono esto también por el tema de la reventa, ¿no? Porque uno saca, por supuesto, la entrada por internet con un nombre, una tarjeta de crédito, un DNI que de hecho lo tenés que presentar detrás de esta suerte de muralla que se armó. Pero la entrada física de cartón es como las normales y no tiene ningún tipo de nombre. En un ratito, si querés, voy a hablar con algunas de las personas que todavía están retirando sus entradas y te las muestro en vivo y en directo. Ayer en Mercado Libre se vendía la posición en la cola virtual. 100 lucas ofrecían un lugar de privilegio para comprar una entrada, imagino. No, pero ahí es otro tema. O sea, en Mercado Libre te vendían la posición en la fila virtual, en donde se supone que es aleatoria. O sea, yo lo que entiendo, a ver, lo que yo entendí ayer es que que vos ingresaras a las 14 horas no necesariamente te daba el 1. Si vos ingresabas a las 14 horas, 0,0001 milésima de segundo, no significaba que tuvieras el 1. Era como que... Te sumo, Nacho, de hecho, lo que decís vos. Dame un segundito, Augusto. Porque vos, fíjate, ayer, por ejemplo, a ver, un usuario de Twitter que dice que entró a las 14 horas 25 segundos y tenía el número 200.000. ¿Estamos? Y gente que después ingresó 14, un minuto y tenía el número 900.000. Pero pará, ¿y eso hacía que vos tenías 900.000 personas adelante tuyo o estando 900.000 personas podés comprar? Bueno, acá está el tema de lo aleatorio, que en una de esas el sistema te dispara el número 27. Por más que entré primero, te dispara el número 27. Y tenés 27 personas adelante. ¿Qué decías, Augusto? Perdón. No, en función de lo que vos estás diciendo, efectivamente tiene que ser aleatorio porque hablaba con algunas personas hace un ratito que consiguieron entrada y me contaba una de ellas, por ejemplo. Yo intenté desde todos los dispositivos y me decía, todas las computadoras de mi casa estaban prendidas al mismo tiempo, lo mismo que los celulares. Y todos, tanto desde las computadoras como desde los celulares, ingresamos al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo y estaban también prendidas al mismo tiempo. Y sin embargo, cada uno de esos dispositivos, todos tenían números distintos en la fila y mega diferentes. De hecho, por ejemplo, esta persona que me comentaba eso me decía, yo saqué desde finalmente uno de los celulares, que era el que aleatoriamente me puso en un lugar en la fila no tan lejano y entonces descarté todos los demás. Otra persona me contaba algo muy similar, que por ejemplo, la mamá que vino a buscar las entradas para su hija que estaba en el colegio, también en casa, tenían todas las computadoras abiertas y la hija desde el colegio estaba con el celular, todos entrando al mismo tiempo, con la misma cuenta, todo. Bueno, fue la hija que estaba en el colegio la que lo terminó sacando, evidentemente. Hay una cuestión ahí que tiene que ver con lo aleatorio, porque te digo, estas personas estaban entrando desde a la misma hora. Claro, a ver, y después, chicos, tengamos en cuenta una cosa, y en un ratito volvemos, Agus, es en un lugar donde entran 83.000, con una demanda de un millón, no importa el sistema. O sea, el sistema no, 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 salvo hacerlo a la antigua, antigua de hacer la cola.